Hola, ¿qué tal? ¿Estás preparado para saber si realmente estás vibrando en la abundancia? Hola a todos, mi nombre es Isabel López. Ya sabéis, piensa, luego crea tu realidad. Y bueno, por cierto, estoy súper contenta porque acaba de sacar un curso online, el secreto de la abundancia y os dejo el enlace aquí abajo. O sea, ya me diréis qué os ha parecido y bueno, pues ya sabéis, dejar vuestros comentarios. Entonces, ahora os voy a decir, pues unas señales que nos indican que realmente vivimos en clave abundancia. Bueno, antes de nada os digo que como estamos inmersos en un estado, vamos a decirlo así, de post-materialista, no, perdón, post-materialismo, estamos, digamos, por decirlo así, viviendo según las coordenadas de la conciencia social, digamos, común de la sociedad, entonces se nos ha impuesto, se nos ha impuesto que la abundancia, o entendemos la abundancia ya desde pequeñitos, pues como, pues era una casa grande, un coche grande, digamos por decirlo así, a lo tangible, a lo material, cuando en realidad la verdadera abundancia está en la calidad, está realmente en conectar con la esencia que ya somos. Bueno, y esto qué hace? Pues hace que, como estamos viviendo según ese paradigma, vamos a decirlo así, de materialista, pues entonces, egoico, entonces hace que sintamos esa, digamos, ese vacío, de, digamos, estar en lo tangible, cuando en realidad la verdadera abundancia está en lo no tangible, ¿no? Y bueno, hablando de esto del post-materialismo, es que realmente estamos, si os dais cuenta, y yo creo que en este sentido todo lo que está pasando en estos tiempos, nos está, digamos, por decirlo así, dando de bruces con la cabeza, o sea, nos está dando, vamos, como decía Carl Gustav Jung, a lo que te resistes, persiste, y como realmente no estamos, el ser humano está tan ciego, pues realmente, pues el universo, ale, una y otra vez, pues nos muestra el camino, vale. ¿Qué quiere decir este post-materialismo? Materialismo, bueno, pues nos está diciendo, eh, que nos está incitando a gastar material, o sea, en lo material, en algo que realmente no tenemos, o sea, nos está, digamos, a incitando a querer tener más de lo que no tenemos, a sentirnos insatisfechos por no tener suficientemente dinero o cosas materiales, para, en realidad, satisfacer necesidades que no son reales, que no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, pues, por tener algo más grande, o por, digamos, o cosas que realmente son superfluas, o frívolas, o sea, estamos gastando en algo que no tenemos, y que en realidad no necesitamos, para, encima, impresionar, el objetivo es realmente para hacer, poder identificarnos con algo que ni siquiera nos importa, que son, además, pues, algo que nos hemos creado a nivel mental. Entonces, cuando tú realmente cambias tu paradigma mental, pues es realmente cuando vas a conectar con la abundancia. Os digo una cosa también, este tema, eh, a mí me encanta, porque realmente que, si hay un tema que creo que el ser humano, eh, debe de aprender, es el tema de la sostenibilidad. O sea, de alguna manera, hemos, nos han, tenemos un programa mental que creemos, nos han hecho creer que más es más, o que tener más es más, y no nos sentimos satisfechos, y aún así, teniendo, cuando ya lo hemos alcanzado, tampoco nos sentimos satisfechos. Cuando, en realidad, de lo que se trata es de no necesitar. O sea, la verdadera abundancia está en la no necesititis, en no necesitar sentirte agradecido y valorar lo que ya tienes. Cuando estás en ese estado de plenitud, al margen del exterior, es realmente cuando alcanzas la abundancia, ¿no? Bueno, entonces, os voy a decir claves que te pueden indicar de que realmente estás, digamos, en esta abundancia real, ¿no? No impuesta por este paradigma postmaterialista. Bueno, pues, eh, vamos a decir, la primera señal que yo veo, ya os digo, me encantaría que, que compras mi curso, porque también os hablo de la abundancia, el secreto de la abundancia se llama, por cierto, bueno. Pero lo primero, que yo os diría, la primera señal, para, digamos, alcanzar esa abundancia real, esa abundancia no tangible, de calidad, está entender, bueno, pues es cuando miramos más a nuestro interior, ver que realmente la causa está en nosotros, en vez de estar tanto en el exterior. Hacer más un trabajo de introspección y mirar de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. O sea, cuando realmente estamos conectados con la esencia, que es el interior, no estar tanto en el exterior, ¿no? Eso, pues eso también es un índice de que, cuando no vivimos tanto en lo exterior, sino que vivimos más con nuestra esencia, con nosotros mismos, pues eso también para mí es un síntoma, o, sí, un síntoma, o incluso causal, de que estamos viviendo en la abundancia, ¿no? De dentro a afuera, o sea, el exterior es un reflejo de tu interior. Entonces, la verdadera abundancia, la verdadera riqueza está en tu interior. Vale. Partimos de eso. Segundo, que también a mí me gusta mucho esto, es para mí una persona o alguien que es abundante, es que es consciente de que tenemos, pues eso, vamos a decirlo así, los tres planos físico, mental, emocional y espiritual, y cuando realmente vivimos en coherencia, ¿no? Entonces, cuando tú piensas, hablas y actúas en coherencia, pues eso ya diría, vamos, eso ya, como digo yo, es lo máximo de la abundancia. Si tú eres capaz, capaz, siempre, o sea, o en la medida de lo posible, que tus pensamientos sean la causa de lo que tú dices y lo que dices va en consonancia con tus actos, si todo eso está en coherencia, bueno, un 10, un 10, vale. El tercer punto, también que quiere, que para mí es significativo, es entender que la enfermedad o que el malestar físico, también, el exterior, es muchas veces, bueno, prácticamente siempre, un reflejo de nuestro interior, ¿no? Entonces, como principio, estoy hablando, ¿eh? Yo no estoy hablando de enfermedades congénitas, ni vamos a meter en ese tema, pero estamos simplemente hablando de que cómo nos sentimos a nivel físico, también es una consecuencia de cómo nos sentimos a nivel interior, por lo cual, la persona que vive en la abundancia, trabaja con, digamos, el cuidado preventivo físico de su cuerpo, ¿no? O sea, porque es realmente donde está ahí, realmente, la manera de cuidarnos, no tanto en el síntoma o cuando ya surge la enfermedad, sino antes de que surja, o que surja, digamos, esa disconformidad a nivel físico, ¿no? O sea, enfermedad, o llámalo como quieras, entonces, cuídate a nivel preventivo, es lo más importante, porque es la mejor manera de evitar, pues, caer en el malestar físico, ¿no? Entonces, eso también es un, la persona que vive en la abundancia se cuida a nivel preventivo. Cuarto, si tú vives en la abundancia, sabes también vivir en la sobriedad, en la no necesititis, en la no necesidad, ¿qué quiero decir eso? Pues, que sientes que realmente, que, bueno, pues, que realmente no necesitas nada, realmente, para ser feliz, sino que sabes vivir con lo justo también. Que te dan un Ferrari, genial, que no, también. Que sales con tus amigos, genial, que estás en pareja, también, que no, también. O sea, tú sabes vivir contigo mismo en sobriedad y sin necesitar de nada más. O sea, eso, cuando tú vives en la no necesititis, que otra cosa es preferir. O sea, a lo mejor yo prefiero vivir en una casa muy bonita, que esté en el X sitio, o prefiero, pero otra cosa, o sea, el sistema de preferencias, pero otra cosa es la necesidad, necesidad, o agobiarme, porque no tengo, porque me creo necesidades que en realidad son injustificadas, ¿no? O sea, must have, como se dice en inglés, no. Entonces, saber vivir en la no necesititis, en la sobriedad, también es un síntoma de que eres una persona que estás conectando con tu abundancia. Quinto, entiendes también, entiendes también que como te sientes tan abundante, pues quedar es recibir. O sea, tienes tanto, sabes que, vamos, vives en la abundancia, vamos, que te sobra, por decirlo así, entre comillas, quedar, tú sabes, ya más ya lo sabemos, quedar es recibir, porque al final recibimos lo que damos. Entonces, eres capaz de vivir en la generosidad, sin estar mirando tanto en esto, pues eso. Ay, es que sí. O sea, eres más generoso, ¿no? Porque sabes que te sobra. Vamos, que te sobra no es buen sentido. Entonces, dar es recibir y, pues sabes, conectar con la generosidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres abundante. Entonces, no vives desde el miedo, vives desde el amor y la generosidad. Sabes que dando vas a recibir y todavía mucho más. Bueno, sexto, que a mí me encanta, es una palabra que es prácticamente nueva, que se llama compersión. ¿Qué significa la compersión? La compersión significa lo opuesto a la envidia. O sea, ¿qué quiero decir? Es que tú eres capaz de realmente alegrarte por el bien y el éxito ajeno. Cuando tú realmente te sientes abundante, es que realmente eres capaz de alegrarte por tu vecino. Y además es que yo siempre pienso, si el otro es más guapo, si el otro es más inteligente, si el otro tiene más X o mucho más de lo que sea, o tiene más, gana más, o tiene más X, o tiene lo que sea, tú siempre, o sea, nunca vas a ser el otro. O sea, no tiene, vamos a decirlo así, tú eres tú, amate a ti mismo, conecta con tu autoestima. Y digo, es que no, o sea, alégrate, porque además esa alegría, esa alegría, pues esa, bueno, pues que le vaya bien a los demás, es que te la vas a contagiar a ti mismo y en vez de utilizarlo como algo negativo, lo utilizas como inspiración. O sea, convierte la envidia en inspiración, en un motor de incitación positiva, en vez de, digamos, anularte y sentirte y darte malas vibraciones. O sea, conversión en vez de envidia, súper bueno. Es también una señal de que vives, de que vives en la abundancia. O sea, cuando eres capaz de alegrarte y no sentirte mal, porque a uno, a uno, supuestamente, según los barómetros X, le va mejor al otro que a ti, o es más que tú, o X lo que tú consideres. O sea, cuando no eres capaz de no compararte y cuando, incluso por decirlo así, los criterios te están diciendo que el otro es mejor en algo, pues alégrate. Alégrate porque eso te va a dar a ti inspiración en vez de energía negativa. Séptimo, séptimo es, bueno, por supuesto, conectar con el agradecimiento. Es que realmente tú puedes tenerlo todo, ser absolutamente lo mejor en todo. A ver, pero si no lo valoras, si no valoras lo que tienes, puedes tener una migaja de pan, que eso te puede hacer súper feliz, o tener el mayor pastel del mundo que te vas a sentir infeliz. O sea, la cuestión no es, lo que os decía antes, no es lo exterior, es que realmente valores lo que tú tienes. Y dices, bueno, guau, qué guay. Pero eso sí, sin compararte, es decir, estoy súper contento, valoro lo que tengo. Bueno, pues cuando tú valoras lo que tienes, es un síntoma de que vives en la bondad. Y os digo más, cuando tú valoras lo que tienes, es ahí la paradoja, por la ley de la atracción del universo, que atraes más de lo mismo. Fijaros, o sea, que sí o sí, valora lo que tiene, vibra en el agradecimiento, escribe, ya os digo siempre, escribir las cosas que os guste que tengáis en vuestra vida, que queráis valorar o que valoréis, porque eso os va a traer más de lo mismo. Es súper buena energía. Octavo, ponte en paz con el dinero, o sea, con, digamos, la abundancia que entendemos material. ¿Y por qué? Porque realmente todo eso es una energía. Yo, por supuesto, no estoy absolutamente en contra. Yo digo que genial, cuento tener dinero, ganar mucho dinero, tener una casa bonita, x, x, poder hacer esto, lo otro, genial. Pero verlo como un medio más que un fin. Porque realmente el dinero es una energía. Es una energía. Y cuando ves como que, uff, ya fluyo en el dinero, yo, vamos, os digo de verdad, que desde que pienso así, además sobre todo que a mí me encanta el tema emprendedor, empresario y eso, bueno, es que vamos, las cosas como que fluyen, como que por arte de magia, uff, el universo te pone, te pone, digamos, los medios para salir adelante. Cuando fluyes, cuando tú realmente, uff, voy a salir de esta, todo fluye, todo, soy abundante cuando te lo crees y vives en esa creencia de que te lo mereces, guau, ahí realmente vives en la abundancia. O sea, dinero en paz y en abundancia porque realmente es una energía, energía positiva. O sea, que siéntete merecedor de la abundancia. Bueno, nueve, noveno, noveno. Otro, digamos, síntoma característica de una persona que vive, que se conecta con la abundancia. Pues sentir que tu vida tiene como una misión, un propósito, ¿no? Y al final, ¿cuál es? Pues la ley, ¿no? Ya sabemos que estamos, digamos, vivimos, somos gotitas del universo, donde hay, digamos, una inteligencia superior, unas leyes universales, donde hay una ley. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Vivir según el bien común. No pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. Es que no hay más, simplemente, entonces, cuando tú vives para el bien común, amándote a ti mismo, respetándote, porque eso sí, está claro, el auto, el amor a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te ames a ti mismo, porque tú eres parte del todo y vives para el bien común, pues fenomenal. Entonces, eso también es un síntoma de que estás conectado. Cuando conectas con una misión, algo que, cuando sientes esta pasión, yo digo, yo digo siempre, yo, os lo digo ya, yo no me voy a jubilar, nunca, porque lo que hago me encanta. Entonces, cuando tú sientas que lo que tú haces en tu vida, lo harías, vamos, siempre, cada día de tu vida, que no necesitas ni vacaciones, que no necesitas ni jubilarte, ni tomar, o sea, bueno, eso sí, a lo mejor descanso, sí, ¿no? Para recargar energía, pero cuando lo que haces es lo haces con tanta pasión, que sientes como tu propósito está ahí, bueno, pues ahí también estás conectando con la abundancia. Y, bueno, pues yo creo que eso es lo más, lo más importante y sentir que tienes ese propósito de que realmente, bueno, pues os digo, si vivimos en todas estas premisas, realmente vivimos en la abundancia y aprendemos a vivir desde nuestra esencia, vais a ver cómo vais a conectar con la abundancia y vais a sentir esa alegría inmensa que es indescriptible. Bueno, pues nada, os dejo la descripción aquí abajo, la descripción del curso también, y, bueno, el enlace, y nada, si os ha gustado, un beso y un like también. Hasta luego, chao.